Son las 22 horas con 13 minutos y yo quiero agradecer a nuestras invitadas, invitados que nos acompañan. Oye, en los estudios han tenido paciencia para guardarnos unos minutitos y queremos, además, nosotros sentimos muy orgullosos, lo decíamos cuando veíamos la nota de las cholitas escaladoras, porque son un orgullo para nosotras, y bueno, presentarlas ahora, conocer un poco sobre el entrenamiento, el esfuerzo y todo aquello que han ido mostrando al escalar, por ejemplo, y la concagua, la cima más alta de la región de Sudamérica, por encima de los 6.900 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, voy a comenzar saludando de inmediato a nuestras invitadas, invitados. Empiezo, por favor, si me permite, con Lidia Ouellas. Señora Lidia, bienvenida, buenas noches y felicidades por esta hazaña que han realizado y deporte, además. Bienvenida. Muchas gracias, señorita. Y bueno, estamos viniendo a contar un poquito de la experiencia, ¿no?, de nuestro ascenso aquí a la concagua. Perfecto. Permítame saludar también a Elena. Bienvenida, Elena. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te han recibido? Bueno, pues yo me siento feliz por haber llegado a la cima de Aconcagua y junto con mis compañeros también de Cholitas Escaladores de Bolivia y me siento feliz y contenta por haber llevado la pollera y en alto. Y la bandera también. Pues, sé que mi pregunta es muy obvia, fue muy complicado. ¿Fue difícil? Sí, ha sido difícil porque no ha sido fácil. Al principio, claro, hemos caminado tranquilo, después poco a poco va cambiando la clima, el tiempo, es falta de oxígeno, es muy seco allá y otras cosas también por hidrataciones, esas cosas. Aquí nosotros nos hidratábamos mucho y allá, a mi parecer, ha sido muy distinto. Nos hemos ido para 20 días allá. El 7 de enero hemos salido de aquí, el 27 de enero hemos regresado aquí. Nos hemos ido para 20 días, eran bastantes días. Y han extrañado a la familia y veía ese reconocimiento que les hacían, los niños y todo. Y bueno, si me permites, Elena, quiero, por favor, saludar a la señora Virginia Zignani. Ella también es la primera cholita escaladora que empezó con esto. Y bueno, hoy nos acompañan y tenemos esas imágenes también del personaje, las fotografías. Señora Virginia, bienvenida. Muchísimas gracias. Yo he empezado así, como no había más antes que lo que he explicado, materiales para subir a la montaña. Pero me gustaba escalar, las polleras que nos ponen muy bajo, entonces por eso yo pensaba subir, me soñaba subir a escalar. Y siguen mis compañías. Préstene las fotografías, por favor, mientras usted me va contando, yo quiero mostrar esta fotografía. Esto es de 1979. Sí. Estamos ahí, por favor, me indican. ¿Y cuántos años tenía y cómo se animó? Yo tenía 20 años esa vez. Ahí estamos, perfecto. Un poquito el micrófono, por favor. 20 años. Sí. ¿Qué cerros, por qué cima se ha ido? De cocinera. Sí. Sí, de la montaña a los turismos. Yo escalaba y cocinaba. Este, este, lo que usted está agarrando en el vestuario era simplemente botas, botas de cuero. No, botas de cuero, porque esa vez no había. Ah, y se subía un poquito. Ni violeta, ni botas, ni trampones, ni sleeping, no había. O sea, le costó más. Sí. Sí, porque había querido subir a la montaña y así tenía que sufrir yo. Qué lindo, señora Virginia. Sí. Es una experiencia increíble. Yo quiero agradecerle por acompañarnos, por contarnos un poco de esto. Y, bueno, la primera cholita que ha escalado las montañas, así que llevando, como nos decía Elena, también las polleras. Y ha subido y ha podido hacer esta experiencia, pues, de la señora Virginia. Y hoy se realiza, pues, junto a ustedes y otras cholitas que no nos acompañan hoy, pero sí han ido en esta experiencia. A ver, quiero hablar de Eulogio González, de la instrucción. Por favor, vamos con el micrófono. ¿Cómo tienen que prepararse? ¿Qué tipo de alimentación, ejercicios, cómo uno se prepara para poder realizar este tipo de deporte también? Muy buenas noches. Sí, justamente he estado como instructor desde el principio del proyecto, de la primera salida. Bueno, al principio lo han hecho deportivamente y ya posteriormente se ha convertido en un proyecto y hemos tenido que hacer las prácticas. Más que todo, para la montaña se necesita la preparación física. ¿Qué tipo de preparación, por ejemplo? Bueno, la preparación física, más que todo, haciendo trotes, marchas, endureciendo los músculos, más que todo de las piernas, ¿no? Porque necesariamente en este tipo de montañas como es la Concagua, el acercamiento son largos, al llegar, las caminatas son muy largas, son de ocho, siete horas, ¿no? Al principio para llegar, entonces para eso tenían que ellas estar un poco más, el tipo de terreno más que todo es arenisca, ir a lugares donde hay mucha arena. Entonces, hemos pensado en todo eso y ellas han asimilado todo eso y aparte de que lo que han hecho en Bolivia, el entrenamiento, la práctica, lo han hecho también allá cerca, allá en la montaña, ya ascendiendo ya a la montaña. Y la preparación, me decía, ¿de cuánto tiempo, por ejemplo, para que pueda estar en condiciones? Mire, son 6,900 metros sobre el nivel del mar, más de 6,900. Sí, justamente ya ellos... Ya estaban en práctica, cuatro años tengo entendido, ¿no? Sí, desde el 2015 ya está. Entonces, antes de que se vayan para allá, hemos hecho la subida, bajada en Uruguay-Napotosí, que es una montaña mucho más cerca, las técnicas de gran ponaje, lo hemos hecho en el glaciar. Entonces, allá hemos tenido un poco de cuidado en todas esas cosas para que no lleguen a un fracaso allá, ¿no? Muy bien. Estamos con Carlos Mamani, presidente de la asociación Aptam, también, que nos acompaña. Ya está con micrófono, Carlos. ¿Cómo es esto de... cómo ha ido creciendo este tema de escalar y ha ido tomando más aceptación? Si nos puedes contar un poco de eso. Y también de los elementos mínimos que tienen que tener, ¿no, Carlos? Bueno, mi nombre es Carlos Mamani Condori, presidente de la asociación de Guías Aptam. Bueno, al principio, bueno, nosotros somos una organización que trabajamos en la montaña, guiamos turistas de diferentes países. La mayoría de las mujeres que participaron, digamos, en escalar son esposas de los guías, que van como cocineras, trabajan en alta montaña. Entonces, un día de esos, ellos se animaron y escalaron, ¿no? Primero empezaron con el Guayna Potosí y después ya diferentes montañas, como Iñimani, Acotango, Painacota, Pumarapi. Y al final, escalaron el Zahama, la montaña más alta de Bolivia. ¿Está sobre los 6 mil también? 6 mil 540. Es la montaña más alta de Bolivia. Entonces, bueno, ellos han coronado todo eso, todo con éxito, ¿no? Entonces, claro, ellos han ido también con su propio recurso, nadie, no les han ayudado, ninguna institución. Obvio, quizás por el apoyo de la asociación ha tenido un apoyo, pero de otras instituciones no, no hemos tenido, ¿no? Entonces, para escalar la montaña también lo que se necesita, un escalador, es el material, digamos, botas plásticas, que es bien importante, por ejemplo, para un 6 mil, ya, que es un botas plásticas y sus grampones. Entonces, el piolet, la cuerda, el casco. Aquí estamos con el casco, ¿no? El casco, exactamente. Esta es la cuerda. La cuerda, sí. Estas son las, son pesadas, me decían, ¿no? Sí, más o menos, cada botas pesan más o menos como un kilo, más o menos, ¿no? Casi dos kilos, ya serán los dos, y más los grampones, poco más todavía, ¿no? Pero entonces, para esto tiene que estar la persona, digamos, que va a estar, ya tiene que saber, digamos, utilizar todo esto, ¿no? ¿Cuáles son los grampones? Muéstrame, por favor. Son estas, los grampones. Son estas que, que va al, al botas, ¿no? Esto va. Ah, es a la botas. A la botas, por debajo de la botas. Sí, este permite que no resbale, ¿no?, en la nieve, ¿no? Este es donde, cuando lo pisas, no resbala, ¿no? A ver, vamos viendo. Es así, más o menos. ¿Ya? Y con eso pesa más, me imagino. Sí, es así, ¿no? Bueno, esto se pone, acá esto le permite que, digamos, el escalador permite que no resbale, ¿no? Entonces, si no tuvieramos esto, ya prácticamente uno se hería, ¿no es cierto? Claro, que tiene que tener mucho cuidado. Esto de acá, ¿qué se llama? Bueno, esto se llama un bastón de marcha, ¿no? Bueno, esto es, ayuda, digamos, tanto para subir y tanto para bajar, ¿no? Necesitan siempre contar con estos lumines. Sí, 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 sí. O sea, más que todo, esto se necesita para los acercamientos, ¿no? Para los acercamientos de los glaciares. Esto te ayuda bastante, digamos, para la rodilla también, ¿no? Una vez, una vez que ya está en el hielo o en la nieve, ya se usa esto, que se llama piolet, piolet de marcha. Ya, esto ya se usa prácticamente, puedes usar como bastón también para caminar o algunas partes ya como para escalar, como esto, ¿no? Ok, ese es el piolet. Ese es el piolet. ¿Y esta? Sí, sí, tienen que tenerla. Sí, estas son gafas, por ejemplo, estas gafas ayudan bastante para el viento, ¿no? Estas gafas permiten que no entre el viento por este lado, ¿no? Porque hay diferentes gafas, ¿no? Es unas gafas también como esta, pero de estas ya ingresa el viento, entonces ya te entra alguna arena, alguna suciedad, por ejemplo, al ojo, ¿no? Por este lado, por favor. Esa está ya más, ahí estamos, ¿no? Más cubierta por esta parte incluso, ¿no? Exacto, sí. Ahí. Ahora, este implemento que estamos viendo es necesario, ¿no? Es muy importante. Tienen que llevar adelante. Sí, por ejemplo, las gafas es muy importante en la nieve, porque a veces si no usas esto, entonces hasta te puede dar, como se dice, cáncer, ¿no? Produce cáncer todavía, es por eso es que por las ultravioletas del rayo solar es muy importante usar las gafas de sol. A ver, señora, adelante, Carlos. Por ejemplo, la cuerda también es muy importante porque en el glaciar tenemos, nosotros le llamamos grietas, que son unas rajaduras en la nieve donde se forman, ¿no? Entonces, para cruzar esas partes, si necesita una cuerda a una distancia, digamos, puede ser de 8 metros a 10 metros para cruzar. Si uno pasa, si se entra, entonces el otro que viene de atrás lo detiene, ¿no? Y jala. Lo detiene, lo jala. Es muy importante también la cuerda, ¿no? Tanto para ascender o escalar. Es el trabajo en equipo, ¿no? Sí. Ustedes trabajan en equipo. Vamos con el micrófono, por favor, con la señora Lidia. Aprendieron a utilizar todo esto y por lo que les estoy entendiendo, me decía Carlos, decían ustedes, no nos podemos quedar acá, nosotros también vamos y nosotras empezamos a escalar. ¿Cómo surge la iniciativa, Lidia, de empezar con esto de escalar las cimas? Bueno, para nosotros ha surgido, pues, hacia la mujer había mucha discriminación. Antes, pero en la montaña igual era, ¿no? Y de esa manera nosotros hemos querido, tal vez, demostrar, ¿no? No a ellos mismos. No solo a nuestros esposos mismos, ¿no? Demostrar que sí podemos escalar. ¿Qué le decía el esposo, por ejemplo? Bueno, él me decía, ¿cómo puedes escalar con pollera? Yo le digo, voy a escalar con pollera porque yo no me quiero sacar mi pollera y ir para escalar, pero yo quiero escalar así con pollera y, bueno, por favor. Bueno, había solo una ocasión para poder ir, ¿no? Porque siempre ellos están con clientes y no nos podían llevar, pero había una ocasión que no lo hemos dejado pasar. Y, bueno, ese día lo hemos decidido y, bueno, yo he convocado ya a mis amigas diciendo, podemos ir a escalar. En el momento solo habían cinco cholitas, ¿no?, que querían ir a escalar. Bueno, ya nos animamos para mañana, nos animamos. Y luego ya ha pasado la noche, han llegado seis más. ¿Y cuántos eran? Y entonces fuimos ya once por primera vez, ¿no?, para ir a escalar el Guayna Potosí. Y, bueno, y ya vamos. Y, bueno, pues las once hemos hecho cumbre. Y nosotras felices, pues, de haber hecho. ¿Y ahora qué le dice el esposo? Bueno, mi esposo me sigue apoyando y él siempre me da el ánimo para que yo siga, ¿no?, con este proyecto que ya se ha vuelto un proyecto. Y, bueno, pues, tampoco lo he defraudado, ¿no?, siempre hemos llegado a la cima y, bueno, él se siente feliz. Aquí está mi esposo, Elio Eulalio González y él me da todo su apoyo. ¿El esposo? Mi esposo. Y no me dijo, y no preguntaba. ¿Y ahora qué dice? Le pregunto directo, pásale el micrófono, por favor. Al inicio no creía y ahora sí me dice. No, bueno, claro, es que siempre uno duda, ¿no?, es que como son mujeres, tal vez, el sufrimiento más que todo. Quiere disimularlo, ¿no? La primera vez también, claro, de su vida hemos subido bien, pero el problema era la bajada porque había grieta, el precipicio, un poco ha llorado. Y me decía, bueno, mira, la bajada siempre es peligroso, ¿no? Y yo le decía, bueno, Lidia, esos son los problemas. Pero posteriormente he asimilado eso y yo le he apoyado, he dicho, bueno, entonces seguiremos, ya que les gusta. Iremos a otra montaña, la preparación física y todo. Hemos hecho, bueno, hasta el momento lo han logrado. Y hoy está muy bien, además, está muy bien. Sí, sí. Le dijo, le dijo, le tapó la boca, le dijo, espésteme, por favor. Lo digo bien. Voy ahora con Elena. Yo te decía hace rato, Elena, algún momento decías, ya no puedo o siempre estabas. También va el tema del mismo apoyo entre el equipo, ¿no? Las compañeras. Claro, justamente nosotros como somos un equipo, nos apoyamos en las buenas y en las malas, pero siempre nos estamos apoyando todos. Así, somos un grupo y todos tenemos que apoyarnos. Y siempre es eso, porque no, yo, yo siempre he dicho voy a seguir adelante, no voy a dejar, porque nos esperan más montañas que vienen ya hasta Everest. Ya estamos soñando con el Everest que queremos ir. Sí, ya lo has escuchado, ¿no? Ese es mi sueño. Hay que gestionar aquello, ¿no? Sí, para ir a Everest, que está más de 8 mil metros. Y qué le dice la familia, ¿y el esposo también? Claro que sí, justamente mi esposo me está apoyando. Sí, me está diciendo, sí, sigue adelante, que no tienes que rendirte, yo te apoyo. Era igual que el instructor, ¿no le creía al inicio? No, él sí me ha apoyado yo la primera vez. Primero ellos han subido, pero yo no he hecho la primera vez con ellos. Después, en segunda vez, ya he subido al este, en Huayna Potosí. Yo he hecho hasta ahorita cuatro montañas, nomás aún estoy haciendo. Cuatro montañas, sí, lo he hecho muy bien con el Aconcagua. Huayna y Acotango, Zajama el último. Después esto más, Aconcagua más ya he llegado a la cima y estoy feliz y contenta. Ya estoy agradecido de mi esposo también, que me ha apoyado. Y siempre cuando estaba allá en Aconcagua, siempre me mandaba, seguía adelante, tú puedes, con ese más ánimo. Y la gente que nos hemos visto allá, de exteriores, fuera del país, mucha gente, nos animaban, seguían adelante, chualitas escaladoras, muchas fotos, fotos, más famosas para el que estábamos. Y aquí, en ese momento nos sentimos muy felices y con ese ánimo más hemos subido ya. Qué bien, qué bien, Elena. Yo quiero ir con una consulta más junto a la señora Virginia, que nos, muy gentil, nos ha ido mostrando estas fotografías. Esta que me decía del 79, ¿fue la primera vez que usted escaló, señora Virginia? Sí, es la primera vez. A ver, vamos otra vez ahí. ¿Y cuántas montañas ha escalado? Por eso yo he empezado con Huayna Potosí. Ya. De Alemania, Contoride y Negrón he hecho. Cuatro. Sí, eso he hecho. Y le ha gustado mucho, ¿se imagina? Sí, me gustaba, pero a mí nadie no me apoyaba. ¿No estaba el esposo? No, yo no tengo esposo, soy soltera. Entonces, ¿no necesitaba tampoco al esposo? No se preocupe. Le iba a decir que no. Ahí está. Y ahí está la escuela de las cuatro. ¿Qué le dice ahora a ellas? Sí, adelante a mis pasos. Qué bien que han seguido a mis pasos. Yo felicito a ellos. Eso sería mi palabra. Y la familia, los sobrinos, ¿no le han dicho, yo también voy a tomar el ejemplo? Que la tía. Ah, sí. ¿Sí? Sí, 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 pero no sé si... Pero no se anima. Muchísimas gracias. Y tengo un hijo, es igual, es guía. Ah, es guía. Es guía también. Y él, debe ser un orgullo, me imagino, fue la primera Cholita Escaladora, mi mamá, que imagínese. A ver, ¿qué más me puede decir para ir cerrando la entrevista? ¿Hay proyectos? Bueno, sí, tenemos muchos proyectos, pero están, como se dice, en borrador. Queremos ahora, digamos, el apoyo de nuestras autoridades. Queremos apoyo de la gobernación, de la alcaldía. Queremos el apoyo de nuestro señor presidente para que estos proyectos, para que este sueño se haga realidad. El objetivo es ahora, el nuevo sueño, como dicen ellas, es el Everest. Pero para esta montaña se necesita más economía, que es la montaña más cara del mundo, y también es la montaña más alta del mundo. Entonces, nosotros estamos ya haciendo este nuevo proyecto. Dios mediante, o Dios quiera, que un día ellas lleguen a la cima. Estamos seguros y vamos a hacer ese apoyo para que las podamos ver así. Y más famosas no podían ser, me decía Elena. Muchísimas gracias, Lidia, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la cobertura. Y también mandar, pues, tal vez a nuestro señor presidente, que nos ha apoyado, ¿no? Y eso también nos ha dado más valor a nosotras, porque hemos dicho en Ayano, cuando hemos visto en el... Nos ha apoyado, nuestro presidente nos ha apoyado y nos sentíamos más felices y con más capacidad para seguir adelante todavía. Y tenemos siempre esa esperanza que, bueno, nos va a apoyar y ¿dónde más nos llegaremos, no? Porque tenemos muchos sueños todavía. Qué lindo, Lidia, muchísimas gracias. Elena, también, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la cobertura. Y así también agradecer al presidente también que nos ha dado un mensaje que nos ha mandado. Eso no esperábamos del presidente. Y nosotros quisiéramos ver personalmente, encontrarlo y contar nuestra historia, lo que hemos hecho en las montañas, cómo hemos pasado y contarle eso. Es un deporte, eso es. Va a ver que se va a dar aquello, Elena. Señora Virginia, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Igualmente, agradezco a usted, al canal también. Muchísimas gracias. Gracias, sí, nos despidamos, por favor. Bueno, quería decir, también teníamos una sorpresa acá. O sea, justamente ellas han ido acompañando, ha ido acompañando por un grupo que es Producciones Arena de España y que han financiado también toda la expedición. Yo creo que ya para fines de diciembre se va a estrenar ya la película, porque han hecho una película. Es por eso tal vez el lapso y el tiempo que han tardado por la filmación, los camarógrafos. En diciembre estrenamos la película de Las Cholitas Escaladoras. Sí, ya es una sorpresa. Excelente. Y van a poder ver personalmente cómo ellas han sufrido y todo eso. Y me decían, somos famosas. Obvio que sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad, un orgullo que estén con nosotras. Y seguro, para adelante se vienen estos proyectos y se van a consolidar muchos más. Siempre bienvenidas. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa en el programa y ya retornamos. Quédese con nosotros.